A sólo cuatro meses de elecciones Francia Márquez tendrá 740 puestos y 500 mil millones para Ministerio de la Igualdad. Listo los decretos con los que en año electoral Francia Márquez dispone de cinco viceministerios, 52 directivos, 21 asesores y otros cargos. Así opera la nueva entidad. Justo cuando la más reciente encuesta en Bamber arrojó que la favorabilidad de la vicepresidente Francia Márquez permanece en su nivel más bajo en casi 11 meses de gobierno. Apenas uno de cada cuatro personas la respalda el 26%. Frente a un tajante 52% que desaprueba su gestión, este jueves al fin se concretó una de las promesas del gobierno del cambio. Fueron firmados los decretos reglamentarios que dan piso jurídico y sustento al Ministerio de la Igualdad. La nueva cartera que se constituye en el Ministerio 19 del Gobierno colombiano y que fue aprobada por el Congreso en diciembre pasado arranca con dientes. Además de un presupuesto que podría ascender a casi medio billón de pesos, se contempla la creación de 744 nuevos puestos de trabajo. Este cóctel entre chequera y burocracia tiene lugar justo a cuatro meses de las elecciones regionales y a poco más de 20 días para que arranque un nuevo año legislativo en el que seguirá el trámite y las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Esta cartera presenta importantes innovaciones administrativas técnicas y enfoques. Abordará problemáticas como racismo, la discriminación, las desigualdades causadas por el cambio climático, las brechas entre el campo y la ciudad y las violencias basadas en género, explicó el gobierno. Serán en total cinco viceministerios, juventud, mujeres, pueblos étnicos y campesinos, diversidades y población y territorios excluidos y superación a la pobreza. A ello se suman 20 directores técnicos, 32 directores departamentales y 21 asesores. Solo en el despacho de la nueva ministra se crean ocho oficinas, entre ellas la de saberes y conocimientos estratégicos, la de proyectos para la igualdad y la equidad, alianzas estratégicas y cooperación internacional o de relacionamiento con la ciudadanía. Llama la atención también la creación de 112 plazas para profesionales especializados, 154 para profesionales universitarios y 112 para técnicos administrativos. La ministra distribuirá los cargos de la planta global teniendo en cuenta la estructura, planes, programas y las necesidades del ministerio. Se lee en uno de los decretos. Según el Ejecutivo, para su creación el ministerio echará mano de recursos recaudados por la reforma tributaria aprobada el año pasado y contará con un fondo que le permitirá agilidad en las inversiones, y la ejecución. Se prevé además que la nueva cartera emplee la infraestructura de otras entidades que serán suprimidas, como consejerías para la mujer, la juventud o de personas en condición de discapacidad. Por otro lado, el nuevo ministerio estará amparado en el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad consagrado por el Plan de Desarrollo, cuyo fin es coordinar las actividades estatales de las organizaciones sociales y de los particulares para formular, coordinar y ejecutar las políticas políticas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas, territoriales y sociales. Críticas por la burocracia La de la igualdad no es una cartera cualquiera. En lo formal se trata de una entidad que por fin coge forma y que prometió el presidente Gustavo Petro en campaña en pro de avanzar en la equidad y la eliminación de las discriminaciones. En lo práctico, es una cartera que le hará mayor juego y relevancia a la vicepresidente en el Ejecutivo, de cara a reforzar su rol social. Sin embargo, la reglamentación de su funcionamiento y el monto de los recursos que manejará levantó ampolla en un sector de la oposición. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático cuestionó el presupuesto del ministerio y la creación de más burocracia. Inclusive, aprovechó para enrostarle a Francia Márquez su frecuente desplazamiento en helicóptero. Medio billón de pesos para que Francia Márquez ejerza como ministra de la igualdad. En diez meses aparte de viajar en helicóptero y trae a su ágil a Colombia, ¿qué ha hecho? Lo propio hizo cambio radical, que reclamó en tono irónico. Menos mal Márquez dijo que lo iba a reestructurar. El ministerio apenas se creó. Pese a que este jueves se firmaron los decretos para reglamentar el ministerio, la posición formal de la vicepresidente como ministro se podría hacer solo hasta que esté el viernes. La razón es un asunto jurídico que indica que, para efectuar la posesión de funcionarios, sus hojas de vida deben estar publicadas tres días antes en la página web de presidencia.